muy buenas a todos los chicos y chicas de youtube que tal como estáis bienvenidos un nuevo vídeo más para el canal y hoy estamos en la quinta no en la sexta medalla creo no madre mía ya ni me acuerdo en no tenemos oye bueno nos hemos entrado una medalla creo pero que lo dices es verdad nos hemos entrado una medalla vaya bueno pues no lo sé estamos en un gimnasio yo ya no me acuerdo y pues vamos a jugar estamos aquí con yato igualmente pues tendréis creo que la descripción lo dejaré que básicamente una lista con todos los episodios para que podáis seguirlo así que nada nada más que decir vamos al son de tipo lucha bro a ver tipo lucha ok yo tengo vuelo así que voy a aprovechar a mi lealdear a levelear milandoros porque la verdad necesito que se ponga súper chico vale pues nada yo mientras voy a hablar aquí con el con río vale río no quiere nada vamos a luchar contra primero contra estos bots pero es como tienes un shiny como tienes tantos pokémon a es verdad chicos recordad bueno no lo recordáis porque no habéis visto es que he tenido la suerte de bueno tirarme una mañana entera y pues al final salió un guiarado shiny si básicamente ojo un himno level 39 no esto no es esto no es tipo lucha y no me encañas el cabezazo me lo voy a llevar a ver yo ambos no cerrado tranquilo tranquilo que aquí está ya está para salvar la situación sabes ya está pues nada madre mía este usted ataque aquí en vale pues muchas gracias por los 1500 poque tulors es más creo que me voy a hacerlo con él el río lo subirle de nivel vale a mí me dio 1600 de experiencia what the fuck sí 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 estoy a punto de subir de nivel imagínate el bol sabes tras un drone sí es que son nivel muy alto yo creo que nos hemos saltado un gimnasio hablando ahora en serio no no creo porque hemos ido por todos los gimnasios sabes no tengo ni idea la verdad si no pues volvemos y lo hacemos ostras además que hemos hecho las misiones y nos aparecía siempre el goto ese sabes y vamos hacia donde la misión claro bueno a ti se te va a ser súper fácil porque tú ya estás extra leveleado yo estoy aquí como debe de ser con nivel 36 como los cual chango como debe de ser tranquilo sin preocupaciones es por aquí no sí es que este aquí un asio tenía como una especie tenías que era un juego de guay son las barreras del minecraft y ahora es verdad ya por aquí ay me ha picado bueno éste quiere quiere pelea quiere aquí que se lo expliquemos sabes no si la verdad que mira mientras estamos fuera de cámaras bueno yo me tomo un pequeño descanso chicos porque la verdad estaba yo ya sofocado y tanto en pokemon y con otras cosas que tengo que hacer y me estaba a cuenta mientras le peleaba de fuera de cámaras que este juego da pero para mucho mucho para mucho para mucho para mucho además la posibilidad de poder tener diferentes pokemon en diferentes regiones eso me agrada mucho pero no como cal que se cheta muerte para ser un tramposo gente eso no llora llora yo se lo escucho mic 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 sabes me he puesto a este porque si no me revientan o sea básicamente y quiero que riolun pues sobreviva sobre todo voy a hacer golpe roca a ver cómo cómo es golpe roca pues será que se que se mueve tu personaje así quita 25 vaya ha sido lo más penoso en la historia puede hacer una su lanza si te das cuenta cadávera parece una una reina abeja tío sí con esa cola que tiene what the fuck efectivamente oye hoy el río lo tiene 231 deja business está sabes pero te ha subido el nivel y a ver a ver a ver que consigo ojo un gorro azul vaya puta mierda pero bueno espera te da un momento porque creo que medicina voy a no tengo nada un max potion tengo pero me interesa me haga una super tengo 10 super pociones what the fuck pero what the fuck vale oye que te ha asaltado a este ella y hemos venido aquí a a luchar hombre a asaltarnos porque si no es verdad verdad hay que hay que luchar con todos chavul la verdad es que este riolu va a salir potente tras dos arbox bueno yo les hago son tipo normal no verdad un tipo veneno también sí pero el tipo lucha creo que hacía daño a sí pero no son tipo normal los los señores sabía yo que los dos me iban a dar pues nada voy a hacer bueno es que no sé cómo me lo de me deletena de riolu yo van a ser un crítico 100% vas a ver vale bueno bueno estás muertísimo tú tío me cago en todo lo que hable o sea tienes algún la un dorus y es que todo está en centro de mí es que debería de cambiar de pokemon tío pues voy a utilizar un máximo revivir para él así pues toma chango hey qué haces ojo bueno piensa he matado a todos los porque vamos a que le queda uno qué haces lo que tú no haces así pobrecito tío tira hidrobomba sabes ahí está le doy un lío eh heat power qué es heat power hidden power poder pasado no será terremoto si no me equivoco no terremoto no es bueno ahora ahora a mí me tocó decir de utilizar medicina para mí tan duro ya que carla es tonto tío no entiendo no es por aquí por aquí por aquí no por aquí no por aquí es por aquí por aquí por aquí y contra este cómo se llama tamerfield pero a ver no sé porque wang pensaron bien los nombres porque es que vaya nombre les ponen a los personajes tamerfield oh man oh man vale yo me cargo del tipo tierra tú encárgate del árbol del árbol vale a ver deja ver voy a probar mi power mi heat power a ver qué tal es bueno toma a ver qué cojones es crítico no sabía que el tipo tierra era crítico contra el veneno en verdad pero bueno da igual va a serle outrides ya que carla es muy malo y no puede bueno 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 se escuchan niños no son niños son 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 adolescentes que lo peor chavales la adolescencia de hoy en día está loca tío es que madre mía tío es que madre mía eh es que yo voy a ayudar bueno queda koga que koga tiene pinta de que le vamos a reventar no me carga si es que a veces se queda petado vale chicos y alguna vez os pasa eso es porque bueno pues los servidores es porque los servidores tampoco es que aguanten tanto piensa que hay mil players ahora mismo sí 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 ostras un growth y ahí de esos guapísimos es que estoy mirando ahí el ¿sabes? a ver voy a hacerle a este outrides ¿por qué no? venga yo le voy a hacer un un fuerte palm ¿sabes? para paralizarlo a ver carlitos ¿cuándo aprenderás amigo? que quiero paralizarlo en el caso de que me ataquen pero ahora me van a dar a mí efectivamente igual te van a dar a ti porque eres el feo del grupo las aves ¿no? no es efectivo 73 de vida menos bueno será porque sacas 20 niveles crack no me llores ¿vale? gracias ¿eh? hemos llegado claro a ver Koga 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 que se cuelga en Azuka ¿qué cojones? ¿qué cojones? eso ha sido muy raro madre mía qué pesadito el Koga ahí verás tú ahora no saca niveles 40 bueno 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 los brazos de ese Pokémon qué feos que son es que sencillamente voy a cambiar a mi Pokémon porque no quiero que la autodestrucción mate a mi Riolu ay debería haber hecho vuelo demonios pero bueno yo puedo yo puedo bueno le damos aquí pero madre mía ¿no? bueno estaba claro que me iban a dar efectivo y te envenenan obviamente tan crítico yo estoy recibiendo ahí en el vídeo que vamos o sea increíble eres el favorito tío eres el favorito déjame la mía mug tú encárgate del otro vale voy a tirar una nitrobomba ahora es cuando lo falla vas a ver ah pues no que no que no crack que no lo vas a fallar no es uno menos ahí está en Blancbror otro bueno a este le gustan los Pokémon bueno 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 yo creo que haré vuelo ¿eh? yo creo que voy a hacer vuelo porque esto huele a polvora esto huele a polvora por si no sabéis chicos es que fuera de cámaras hemos luchado contra estos tíos uy uy y mira y utilizan autodestrucción y te va a matar y me va a matar el veneno sí me va a matar me va a matar el veneno es increíble tío bueno la parte buena es que ahora mismo pues tengo un Ryo Luwain fighting because it's the best ¿sabes? you know no, no es noob es noob 36 y sigue con vida ¿te ha dado placaje? ¿placaje nivel 44? joder líder de gimnasio no sé cómo ha llevado creo sí, sí, sí el líder lo está llevando mal lo está llevando mal los ataques ¿qué le has hecho? earth power pero no, es que básicamente vuela no le hace daño earth power a él simio qué simio es no mal que estoy aquí yo para carrilearle que sí, que sí que eres un simio no cabe duda gracias de mucha escrancia vale esa era la medalla que nos faltaba acá ahora sí estamos con las medallitas pues ahora tenemos bueno, nos quedan dos medallas nos quedan dos medallas así que nada chicos no sé cuándo evolucionará a Riolu porque tiene 233 deja business esta y no evoluciona así que esperaré tenerlo al tope y supongo que ahí evolucionará o no sé cómo igualmente me gustaría que me dijeseis cómo se evoluciona a Riolu porque es que no tengo suerte y no evoluciona así que nada chicos ahora sí que sí yo me despido espero que os haya gustado este episodio y nos vemos en la próxima con más y mejor adiós adiós